En la madrugada de este sábado murieron tres personas en un accidente vehicular sobre el kilómetro 45 de la carretera México-Cuernavaca, en el poblado Topilejo, al sur de la Ciudad de México. Dos de las víctimas son una de ellas, la actriz María Eugenia Dueñas, usted la conoce, que participaba en obras como La Jaula de las Locas, y el escritor y productor de telenovelas Claudio Reyes, hijo de la también actriz María Rubio. De acuerdo con las primeras versiones, el accidente vehicular fue provocado cuando la camioneta en donde viajaban se impactó contra un camión Thornton. También se reportan al menos cinco personas lesionadas que fueron ya trasladadas a distintos hospitales. ¡Gracias!